¡Gallón! ¡Gallón! El abandez muñín de arenas de callón mi padre tiene un prado pero lo pido yo porque es apenas verdad para un camaro grise Y me dedico a hablar, sopamos por ahí, andale sin pensarlo, y le damos al baile, y le digo hay que enterrarlo, y hoy te toca a ti. Se llama Juan Ramón, nosotros le llamamos Jacinto, y vamos por ahí, repartiendo, nos pagan el tiempo de llegar, y nos vemos en el baile, y nos vemos en el baile, y le damos al baile, y le damos al baile, y le digo hay que enterrarlo, y hoy te toca a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!